Hola a todos divos y divas, aquí una vez más les habla la diva y hoy les tengo un resumen de lo que pasó en el primer directo de la semana pasada Y como todos saben el pobre de Sabusa perdió sus datos, así que yo lo estoy ayudando, lo estoy acompañando y de una vez me hice un personaje nuevo para subir contenido al canal de Monster Hunter World Porque ustedes saben que hace mucho que yo no he subido nada y de Monster Hunter World mucho menos Así que estamos comenzando, estábamos en el barco, un poquito ahí de flashback, parecían un poco ahí de déjà vu del Titanic Entonces pues nada, estamos escalando al Zoro Magdaro y nos están enseñando a correr, a caminar, todo esto Y ahí está la pobrecita encargada Entonces nos tiramos de ahí, del Zoro Magdaro y vamos a salir y llegamos al bosque primigenio Y nada, estamos en el bosque primigenio para poder llegar hasta Astera Está el mapita enseñándonos donde es que tenemos que llegar Y es un poquito aburrido, yo lo sé, yo no sé cuántos de ustedes ya han jugado esto No sé cuántos de ustedes ya han visto esto en otros canales, ¿verdad? Pero bueno, algunos me lo han perdido y a mí me gusta complacer aunque sea uno de mis suscriptores Así que aquí lo tienen, esta es mi versión de la historia, espero que les guste y no se aburran tanto Matamos, bueno, no matamos a los Yagras, simplemente estamos como que escondiéndonos de ellos Nos están enseñando eso que hay esta posibilidad de mecánica en el juego Donde te puedes esconder de los monstruos, es algo que es novedoso, no estaba en los otros juegos Y nada, sale el Yagras, después de eso, sale Lanyana Y de una forma épica nos salvamos, llegamos a Astera Y nada, estamos ahí, llegamos, qué bueno, estamos vivos No, 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 hemos muerto Allí nos encontramos con otros cuantos de la quinta flota que vinieron con nosotros en el barco Estamos saludándonos, chichichá Y vamos por ahí con el que nos acaba de salvar, que es el hijo del comandante Es una de las personas que nacieron en este nuevo mundo Él no vino de allá, sino que él nació acá y eso es bastante interesante Entonces, nada, él nos muestra lo que es Astera Nos da un pequeño tour Y vamos por ahí, subimos y nos encontramos en la forja Y nos enseña, nos dice algo de la forja Yo no entro mucho por allá, ni hablo con él, no me interesa porque lo que quiero es avanzar Entonces, tenemos que ir a la cantina, ese es el próximo punto Y allí en la cantina nos encontramos con nuestro pelín que lo habíamos perdido Está vivito y coleando, me imagino que le quedan todavía unas 8 vidas Porque si tiene 9, si tenía 7, bueno, le quedan 6 Y nos vamos aquí, estamos en una tabla aquí En la tabla, no, una mesa, por así decirlo Una mesa de conferencia Donde podemos al tanto sobre lo que está pasando con Zora Magdala Y qué es lo que vamos a hacer Luego nos vamos a nuestra casa Que es un cuchitrín feo, ¿verdad? Pero así es como siempre una empieza, con una casita bien fea Y nos cambiamos el arma Yo escogí la hacha cargada porque es una de las armas favoritas mías Es muy poderosa Yo, la verdad, no soy muy buena, digamos, perfecta con ella Pero me gusta, me gusta mucho Porque te puedes esquivar, o sea, puedes bloquear Y puedes hacer mucho daño con ella Entonces nos vamos a la primera misión en el bosque primigenio Y la misión es simple, hay que matar 7 yagras Son esos monstruitos pequeñitos que parecen iguanas Pero son como que amarillas Y nada, estamos en el mapa, nos enseñan el área Vamos para allí Y matamos esos yagras Y se acaba la misión prácticamente Es una misióncita bien fácil Es como para que te acostumbres a lo que es atacar con el arma Bien facilito para las personas que nunca han jugado el Monster Hunter Es para que la gente, como te digo, para crear nuevos adeptos al Monster Hunter Y entonces nos dicen que tenemos que mejorar el arma bien facilito Vamos allá a la forja y la mejoramos Luego nos dan otra misióncita facilita Que es los que mataron unos 5, creo que son los gestodontes Son un par de hembras y un par de machos Y los matas Y en esa misma misión aparece un rastro de un gran yagras Y sale, ¿verdad? Una cinemática y tienes que matar el gran yagras Luego de eso Sale otra cinemática Donde estamos siguiendo unos rastros Y pues esos rastros son del monstruo que se llama Pukei Pukei Lo notamos que está un poquito alterado, está enojado Y nos damos cuenta que hay una piedra Un rastro del Sora Maddaro Y nada, nos vamos de nuevo a Astera Y estamos ahí Hablando con el comandante Luego yo quise entrar a la sala A la sala de reuniones arriba Y creé una brigada que se llama Wicademia de la Diva Si quieren pertenecer a mi brigada No se olviden de decírmelo en el directo De recordármelo para invitarlos Entonces nos vamos a una expedición Al bosque primigenio Esta expedición es para tú habilitar lo que es el segundo campamento Y cuando llegamos allí Vemos a un intruso Un kuluyaku Y nos da la misión de matarlo Nos matamos Hablamos con la tipa de los recursos Y ella nos habilita ese segundo campamento Facilito, facilito Entonces en la tercera de las misiones Una misioncita bien fácil Que es matar Perdón, es matar un Pukei Pukei Y ya Facilito, facilito Hablamos con el comandante Y él nos desbloquea el segundo mapa Que es el yermo de las agujas Algo así que se llama Es un mapa Como pueden ver Desértico Y mientras yo estoy Escortando Una pequeña caravana Un carruaje que llevan allí Unos eruditos Sale la ratián Y no crean que yo me iba a poner A estar peleando con una ratián Pues yo quería avanzar en la historia Y llegamos al área Donde se avanza en la historia Sale una pequeña cinemática Hay otro rastro De una piedra De esas De De Soramadaro Y nos sale El encuentro Un barrot Esta es una Esta es una cena Bastante épica Me gustó mucho Y Eso que acaba de pasar Y de que me acabo De caer No No fue planeado Pero cuando le estoy Dando su paliza Al barrot Salió Un diablos A guardarme a la fiesta Pero nada Al fin y al cabo El barrot se va a dormir Porque está débil Y Acabamos La La cacería Lo matamos Y entonces Prosigue la historia Donde está la encargada Sacando una muestra De esa piedra De Soramadaro Y nos sale el encuentro Este personaje siniestro Y El personaje este Es De una de las flotas Anteriores Que había llegado Se sienta con nosotros En el campamento Y Nos hace una historia Sobre la flota Sobre De las cosas Sobre que Él ha visto Los monstruos Que se están comportando Pequeños Como un poco raros Perdón Y Pues nada Estamos ahí Él se va Llega la encargada Y regresamos A Tera Y hasta aquí Llegó nuestro primer Directo Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A aquellos que participaron Y nos ayudaron Recuerden que pueden Seguirme en Twitter Si me siguen Yo también los voy a seguir Para así Mantenernos Comunicados Y poder compartir Las notificaciones Hemos llegado Al final De este video Espero que les haya gustado Si es así No se olviden De dejarme un like Y si aún no se han suscrito A mi canal Suscríbanse No se olviden De darle click En la campanita Para que reciban Las notificaciones De cuando yo suba Mis tutoriales O esté en los directos Por lo pronto Yo me despido Y como siempre Será hasta la próxima Adiós